Me ha pasado, capo, un vídeo de adivinar, espérate que quiero leer el título, adivina el videojuego PlayStation 2021. Al ser juegos del 2021, creo que sean juegos del 2021, me veo con posibilidades de acertar bastantes. Uf, puede costarme, puede costarme. Vamos a intentarlo. Sí, sí. Sé cuál es. Es The Last of Us 1. Por supuesto, la respuesta es... Bueno, sí, The Last of Us. Muy fácil. ¿Cuál será la respuesta correcta? Uncharted. Uncharted... Uncharted 3. Mierda, Uncharted 4. Bueno, 3 y medio. No me pasa nada. Call of Duty Battle Wars o Battlefront... No, Battlefront no. El Call of Duty Zone Wars. Warzone, coño. El Call of Duty Warzone. La respuesta es... Eso, ahí está. Call of Duty Warzone, bien. 2 de 3 llevo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué juego es este? Este juego no lo ha jugado nadie. Tú, ¿qué haces que aún estás suscrito? Venga, va. Te doy medio segundo. Y de paso, te comento que puedes encontrarme todos los días en Twitch a las 3 de la tarde, hora de España. Este no sé cuál es. Aquí me han pillado. Riders Republic o algo así. Me suena a eso. Riders Republic. The Crew 2. Pues ni idea, la verdad. No tenía ni idea. Aquí me han pillado. No lo sabía. Buah. FIFA. FIFA 2021. Voy a decir porque han dicho juegos de 2021, ¿no? Pues FIFA 2021. Pues 22. Bueno, da igual, el FIFA. Me suena mucho. 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 Son Clansys algo. Son Clansys algo. No sé qué. Igual no es, ¿eh? Me trozosos. Da igual. Joder. Forbidden West. No sé. La protagonista se llama Aloy. Pero no me sale el nombre ahora. Horizon Forbidden West. Creo que es. No, Horizon no es. Bueno, no sé. Sé cuál es, pero no me sale el nombre. Ah, sí. Horizon Zero Dawn. Vale. He dicho Forbidden West. Bueno. Más o menos. También la doy por buena, ¿eh? También la doy por buena. Fornite, ¿eh? Oh, esta es la más fácil. Esa sí es fácil. Fortnite. Vale. El Fornite. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, Persona. Persona 5. Persona 5. Vamos. Muy reconocible el estilo. No lo he jugado, ¿eh? Pero muy reconocible el estilo. El estilo anime. GTA 5. Grand Theft Auto 5. Ahí está. GTA Online. Siguiente. A ver, venga. De una. Joder. God of War 4. Facilito, facilito. Venga. Ponme más difíciles. God of War 4. Este juego me lo pasé muy guay, ¿eh? Tengo ganas del nuevo. Tengo muchas ganas del nuevo. Que va a salir este año, de hecho. Dark Souls. No, no es Dark Souls. No es Dark Souls. No es Dark Souls. Parece Dark Souls, sí. Pero es otro nombre. Es otro nombre. Demon Souls. Eso. Es verdad. Mierda. Resident Evil 8. No, Resident Evil Villaje. Resident Evil Villaje. Bien, 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 bien. Oh. Madre mía. Red The Redemption 2. Qué fácil. Este juego. Ah, Dios mío. Buenísimo. Buenísimo. Es Villar, no Villaje. Es Villaje. Y te callas. Sí. Este no lo sé. Algo de zombies puede ser. Dying Light. Por supuesto. La respuesta es. Ah. Days Gone. Me lo estoy pasando ahora. No, no lo he jugado ese. Days Gone no lo he jugado. Sé cuál es. Sé cuál es. ¿Cómo se llama? Death Stranding. Death Stranding. Eso. Eso. Lo ha puesto Kappa ahí también. Death Stranding. No, Cyberpunk no es. Es el Death Stranding. Es que es muy raro este juego. No lo he jugado, eh. El paquete. El paquete se llama. El Apex. Apex Legends. Sí, los juegos multijugados es más fácil de acertar porque he jugado más. He jugado más a esos juegos entonces lo veo más sencillo. ¿Aciertas todas? Un poquito, eh. Bueno. El Rocket League. El Rocket League. Segundo juego que más he jugado, eh. El Rocket. Sencillo. Rocket League. No lo dice, pero bueno, lo escribe. Buget League. Pero creo que no es, eh. Esto no me suena de nada. Tomb Raider. O sea, voy a decir Tomb Raider, pero esto con cuernos no me suena de nada, eh. Pues sí, es Tomb Raider. Pues bueno, pues es Tomb Raider. Tomb Raider Anniversary. Pues la de los cuernos. Es que no lo he jugado. Eh... Ya sabes la respuesta. Dios, me sé los juegos pero no me salen los títulos. Life is strange. Es verdad. Es life is strange. Life is strange, es cierto. Más tú, como te voy a dar una hostia. Concéntrate y responde. Detroit. Become human. Pero claro, al final no me lo pillé. Igual me lo compro, eh. Sé de qué va porque, coño, ha salido hace ya tiempo. Pero no lo he jugado nunca. Eh... Joder, es que no me salen los nombres. El tío este rubio. ¿Cómo se llaman esos juegos? Fallout. Voy a decir Fallout, pero no sé si es Fallout. Vamos. Vamos. Fallout 4 era. Fallout. Está bien, está bien. Capget. Capget. Vale. Pero he acertado más de los que pensaba. Las tazas, sí. Capget. Capget y Magman. Hostias. Aquí... Aquí sí me han pillado. No sé qué juego es este. No tengo ni idea de este juego. Ni me suena, además. Until Dawn. No. Overcooked. No sé si es el 1 o el 2, pero es Overcooked. Ahí está. El 1 era. Y se acabó, ¿no? Pregunta bonus. No más Sky. Creo que es No más Sky, eh. Creo que no es No más Sky. Pues bueno. Me ha acertado más de los que pensaba, eh. No está mal. Hemos fallado... Creo que hemos fallado como 5 o una cosa así de todos los que han salido. Así que bastante bien. Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. No, no. 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 No.